Muy buenas chavales, atentos porque tengo que grabaros hoy el vídeo de una manera un poco diferente debido a un problema técnico ajeno a mi persona y es que Youtube últimamente da hasta errores ya en los móviles, no sé qué está sucediendo Tenemos que hablar de las audiencias, tenemos que hablar de Supervivientes que ha bajado al 16% por la película de la semana de la 1, que ha sacado un 12 pero sobre todo tenemos que hablar del tenis que ha arrasado en la primera cadena con más de un 22% de cuota y ha dejado también en mínimos a Emma García con apenas un 10% Por otro lado, Socialité sigue en datos del 13% La Ruleta de la Suerte está ganándoles con repetidos el fin de semana, día sí y día también y también los informativos de tenis españolas suben a récord con el 3D2 sobre todo por el efecto arrastre del tenis ¿Qué más cositas? Pues que las películas de Antena 3 han bajado debido al tenis también y Secretos de Familia, novela de la noche, también ha sido un fiasco con apenas un 11% de cuota Me gustaría que vosotros me dijerais qué opináis de las audiencias, qué opináis de todo Perdonad que tenga que grabaros de una manera un poco así extraña pero a ver si se arregla ya y YouTube deja de dar errores que llevan una semana de verdad fatal Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse Beso enorme, chao chao